Guarda polvo blanco, travieso chiquillo Viva el estudiante por la gran ciudad Una encrucijada apagó su vida Como aquella herida de dulce torcada Cayeron tus libros como mariposas Con sus alas rotas no pudo volar Hoy está dormido como un blanco lirio Y una mano amiga lo dijo al pasar Son los estudiantes las masas paloma Mensaje de ciencia que el cielo nos da Si vas por el bosque, cazador furtivo No caces palomas, símbolo de paz Cayeron tus libros como mariposas Con sus alas rotas no pudo volar Hoy está dormido como un blanco lirio Que una mano amiga lo dejó al pasar Si vas por el bosque Símbolo de paz Símbolo de paz Símbolo de paz